Por el gran a los caros, que van a luchar de más sin descansar Por el recuerdo de la vida de Llanos, siempre nos guía por la fecha de un mar Coro, 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 el equipo que ha sabido se construyó La revolución, el alivio, la revolución, por el siempre su abuche corazón Coro, 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 se presenta nuestra raza sin igual Por su abuche y coraje, en la cancha todo el coro, 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 coro Coro, 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 valiente, fuerte y grande, de sangre activa y noble corazón Un hombre mira desde el mar a los santes, da en su triunfo, esfuerzo y emoción La obra que deja por todos los caminos, que vive este luchando con mi coro Alcóntil, Popo, coro, 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 que viviré esta vida que se construyó La producción, el alivio, el alivio, la revolución, por el sword, coro, 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 ¡Gracias!